¿Qué pasa gente? No me lo creo que estemos aquí, no me lo creo tío ¿Qué hora tenía que volver chavales? Madre mía Bueno gente, hoy os traigo un nuevo vídeo que he visto por internet que se ha puesto la demuada y la verdad que me mola mucho, de hecho voy a hacerlo, es algo sencillo algo, tampoco se expresa aquí gran cosa, pero la verdad que me mola la idea vamos a hacerlo para nuestro canal, para volver al YouTube para volver a subir vídeos y dar like al canal que tengo muchas ganas Bueno, hoy os traigo un tag, por decirlo de una manera un ranking que se ha puesto en moda, que son mis top 5 ¿Vale? Mis top 5 de cosas que os voy a contar ahora, ¿vale? Vamos para allá, tengo aquí la libreta, ¿vale? porque son muchas categorías, muchos temas, digamos y no creo que olvidar de nada Antes nada gente, tengo que decir que son mis top 5 pero eso no quiere decir que sean mis únicos así mis... hay que decir que en algunos me ha costado muchísimo hacer el top 5 porque es mucha variedad mucho joder, no sé si poner este o este y bueno, en fin hay que decir que lo que he puesto es a día de hoy ¿Hoy? ¿Vale? Lo que escucho, lo que veo, lo que tal no quiere decir que siempre haya sido esto simplemente que a día de hoy, pues es... me he centrado en eso Vale, mis top 5 canciones En el top número 5 tengo a Malibu con piña de Funzo o sea, esta es una canción que, oh, me encanta, tío o sea, me encanta el mensaje, me encanta el vídeo, me encanta la canción me encanta el motivo de la canción que es Funzo que se la hace para la novia ojalá, ojalá tener a alguien así que te haga una canción, que te haga un vídeo así que hable así de ti, creo que es una cosa que le encantaría a cualquiera cualquiera si le quería las bragas o los calzoncillos si alguien le hace estas cosas En el puesto número 4 tengo a Dime de Besita, de Robledo ¿Vale? Es una canción que la descubrí por TikTok y la verdad que mola mucho, o sea, es una canción que se te pega movidita y tal y bueno, es una canción pues de eso, que en su momento la escuché en TikTok la busqué, la escuché entera y es una canción pues que la verdad que me tiene bastante pegado ahora mismo En el tercer puesto tenemos el favorito, ¿vale? de Camilo Esta canción es lo mismo que Malipo con Peña, gente es un vídeo que lo miro, tío, te deprimes, te dices joder te alegras porque hay gente así bueno, un croquis y una mezcla de sentimientos y de cosas que sientes viendo ese vídeo, escuchando, la que flipa Me encanta como es Camilo, he visto vídeos de él en vlogs o vídeos así que tiene y es un amor de tío, la novia también es un amor me encanta lo que transmiten los dos cuando están juntos Vale, en el puesto número 2 tengo a Pole de Roma bueno, en Roma se llama la canción y el cantante es Pole esta canción la descubrí literalmente hace días o sea, ahora dos, tres días puede ser la escuché ay, la escuché la escuché por imit la escuché por casualidad la tengo en bucle la canción, la verdad es una canción muy bonita que la extra mola mucho y de verdad, si no la habéis escuchado escuchadla porque es muy chula y en el puesto número 1 tengo a Raidit The Reward una canción que es un poquitín antigua, un poco vale, pero es una canción que de verdad, o sea el momento es esto que tengo de los tibajona o me levanto y yo, joder y más ahora con todo esto del confinamiento y tal y me sube el ánimo, o sea, me dan ganas de darlo a veces me muento aquí hasta mis propias fiestas yo voy a ir todo ahí, venga, venga vale, mi top 5 influencers youtubers en el puesto número 5 tengo a Marvel me río un montón con sus vídeos o sea, súper gracioso hace vídeos de 30 minutos o así y la verdad que el tío consigue enganchar y que te quede los 30 minutos que eso poca gente hoy en día consigue y de verdad, o sea, se curran los vídeos la edición, hace mucha gracia el chaval le he puesto número 4 tengo a Errejón algunos los conoceréis algunas no es una chavala que hace vídeos normales pero tiene una labia para hablar le gusta mucho como piensa es una chica muy madura su contenido últimamente me gusta más de lo normal y hay que decir que me lo paso muy viendo sus vídeos de puesto número 3 tengo a Marcos Alberca todo su contenido se basa en fotografía cambios de look haciendo fotos a desconocido tengo una temática en especial bueno, en fin y la verdad que el tío hace unas fotazas que ojalá ojalá yo viera aquí en Barcelona de puesto número 2 tengo a la que siempre estará en mi corazón y nunca se moverá de ahí Yellow Mellow hay que decir que ahora mismo Yellow Mellow su nivel de contenido ha bajado un poco en el sentido de que noto que sube menos contenido antes era más pam 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 para noto que sube menos tendrá sus motivos pero hay que decir que Yellow Mellow fue de las primeras que conocí en el mundo de YouTube o sea, estaba dándole hace años para atrás y tenía que estar en este ranking la conocí en persona dejaré una foto por aquí de puesto número 1 tenemos a Selena Milán o sea, no tengo palabras para estas chicas o sea, no tengo palabras para estas chicas la descubrí hace un poquito atrás ¿vale? hace un... bastante atrás cuando subía contenido no tanto como ahora yo la verdad que el cambio que ha pegado a Selena Milán me flipa mucho porque la Selena Milán de antes era una chavala que suya de vídeos muy normales muy tranquila ella muy... muy educada pero ahora la tía es explosiva o sea, es una chavala que me encanta me encanta su contenido me encanta su forma de ser me encanta su humor negro me encanta que se la... que le pan pinfla a todo o sea, a todo le da igual me encanta, la verdad si no veis contenido no conocéis a Selena Milán miradlo porque vale muchísimo la pena esa chavala ah, tengo que decir que en el... en el... en el... en el YouTube Influences he puesto estos 5 porque digo... porque digamos que estos 5 son los que principalmente veo que suben vídeo y los veo sí o sí porque sé que me van a gustar lógicamente pues de estos 5 veo muchísima gente más veo a... por ejemplo a Dianina a Dayard a los hermanos Hasso Victoria bueno, veo un montón de gente más y tofa en serie en el puesto número 5 he puesto The Wood Doctor en el puesto número 4 tengo a la reina del Flow esta serie la verdad que me encantó es una serie que vale muchísimo la pena ver si no la he visto mirarla es una serie muy original la verdad la trama y tal es bastante original de lo normal mira que veo series y empiezo series y bueno, en fin y la verdad que la tenía que poner porque es una serie que la verdad que mola mucho en el puesto número 3 he puesto a Vis a Vis y en el puesto número 2 tengo a la Casa de Papel hay que decir que Vis a Vis y la Casa de Papel las tenía ahí las dos por igual pero hay que decir que el último tiempo en la Casa de Papel ha hecho que suba un escalón y que se ponga en el puesto número 2 yo en la Casa de Papel me encanta una serie que le tengo muchísimo cariño ojalá hicieran 2-3 temporadas más porque la verdad que vale muchísimo la pena esa serie si no la habéis visto no sé que estáis haciendo con vuestra vida así que os recomiendo muchísimo que la miréis y en el puesto número 1 la gente que me lo conozca lo sabrá una serie insuperable una serie que no consigo encontrar una serie que la supere una serie que no nada o sea una serie que la verdad que marcó mi vida marcó en el mundo serial para mí y esa es Juego de Tronos el Juego de Tronos para mí es lo mejor lo mejor lo mejor que encontrar si contara si contara cosas que he hecho con gente de mi alrededor por Juego de Tronos fliparían o sea hasta el nivel que ha llevado esta serie hacer cosas en nosotros fliparían vale mi top 5 fotos de Instagram le he puesto el número 5 tengo esta foto de aquí una foto que la verdad que es lo más sencillo del mundo es con un un objetivo de esto bueno para mirar así a lo lejos y gaviotas por ahí y poco más pero la foto la verdad que le tengo muchísimo cariño la veo una foto guapa la verdad que me encanta igual la he puesto el número 5 el número 4 vale tengo esta foto de aquí esta foto tiene una larga historia porque yo con esta foto lo pasé fatal porque tenía de un poquito por abajo de los hombros levitando o sea yo estaba así levitando y conforme el fotógrafo el que me saca la foto me dice no un poco más mete un poco más de cuerpo claro notas que te vas como cayendo por abajo bueno imagina yo que tengo tengo vértigo en el momento de no sacar la foto que él me decía ponte para allá ponte yo estaba así porque te juro que notaba que me caía y yo me decía ya y yo ponía una cara ahí más o menos como podía para que la foto quedara bien y bueno en el puesto número 3 tengo esta foto de aquí pero esta foto la verdad yo tengo muchísimo cariño es una foto que a mí me encanta para mí es un fotón sinceramente para mí esta foto yo la veo y la foto de la foto también me lo dijo la típica foto que puedes ver en un stand de tienda promocionando mira si yo pongo aquí abajo adidas nike o lo que sé os lo creéis porque sinceramente parece de anuncio esta foto me he puesto el número 2 tengo esta foto de aquí tengo que decir que esta foto pensaba que esta foto iba a ser insuperable porque tuvo una currata que flipos esta foto no lo podéis imaginar problemas que hubo por mi culpa por tema del agua hay que decir que esta foto la hice en pleno no era invierno pero hacía un frío no sé si se lo puede apreciar estaba nublado o sea estaba hasta chispeando o sea imaginaos el panorama de la vía pero hay que decir que se dio este fotón de pum de la nada y en el puesto número 1 mi gran fotón o sea esta foto para mi es esta esta foto es insuperable o sea esta foto es insuperable o sea me encanta tío me encanta yo cuando me estaba haciendo esta foto tengo que ser sincero no sé si el fotógrafo me da hasta este vídeo pero bueno si lo ve I love you yo cuando he visto esta foto el fotógrafo me decía coge mechero pon esta aquí contigo enciéndelos a la vez tío es una foto más rara que das sabes es que es un poco rara esta foto pero cuando me la enseñó en plan de la cámara digo hostia que guapa tío pero cuando me lo pasó editada y tal se me cayó todo al suelo gente os lo juro que se me cayó todo al suelo la foto number one siguiente categoría top 5 de mis vídeos de youtube vale le he puesto número 5 vale tengo a trucos y consejos de tiktok porque este vídeo he puesto el número 5 una porque es el vídeo digamos que en esa época fue cuando empecé en tiktok y la verdad que tiktok ahora mismo me encanta dos es el vídeo con más visitas comentarios y likes de mi canal es el número uno sin duda con ventaja los demás vídeos tres es el vídeo que a día de hoy ha conseguido que tengan suscriptores que tengo y que tengan la gente que me sigue en tiktok porque sin ese vídeo os lo digo que ahora mismo no sé cuánta gente me seguiría subí un montón pero un montón con ese vídeo o sea exagerado es un vídeo que le tengo muchísimo cariño porque lo he hecho con dos amigos hay que decir que yo los vídeos que hago con gente les tengo más cariño que los vídeos que hago yo solo porque no sé me queda más más el recuerdo que lo he hecho con alguien me vienen recuerdos de esa época de ojo no sé le he puesto número 3 tengo el freehub Sanfoto este vídeo la verdad que es contenido diferente al resto que tengo porque bueno es en la calle sacando fotos y tal tengo muchísimo cariño este vídeo la verdad iba a hacer una segunda parte este verano o sea ya había hablado con gente que se ha propuesto hacerlo y tal pero viendo el panorama de hoy en día lo dudo o sea yo creo que ahora mismo se hago a la calle y voy a dar un abrazo a alguien y esa persona huye de mí le he puesto el número 2 tengo a probando dulces japonés la verdad que este vídeo también le tengo muchísimo cariño me río un montón haciéndolo es un contenido que la verdad que me moló mucho hacer esto probar cosas algo diferente el vídeo es muy divertido la verdad os recomiendo mucho que lo veáis este de mis últimos vídeos si no me equivoco el último en el puesto número 1 tengo el reto con la KO ese digamos que es el primer vídeo que subí a mi canal de YouTube es un vídeo que tengo el que más cariño le tengo una porque es el primer vídeo que subí dos porque lo hice como en su momento mi mejor amigo y tres o sea es corto pero yo me he medido con ese vídeo es el vídeo más chorra que te puedes encontrar pero la verdad que me descojono ese vídeo top 5 tiktokers en el puesto en el puesto número 5 tengo a Jorge Sairus digamos que de las últimas personas que he conocido bueno que he descubierto digamos me meo muchísimo con su contenido o sea es un contenido que mola mucho en el puesto número 4 tengo a la cuchillo no sé si la conoceréis es bastante famosa y en tiktok a mi por lo menos me sale muchísimo para ti aunque la sigo y de verdad su contenido es increíble o sea hace cada vídeo guionizado bueno se curan muchísimo los vídeos y de verdad que meas o sea no hay vídeo que haya visto la cuchillo si no me hayas cojono de verdad me he puesto el número 3 tengo a Juan MC creo que se llama o Juan Da MC bueno ese también es de los últimos que encontró si no me equivoco el último que he descubierto su contenido me encanta es como una cuchillos latina vale se guioniza mucho los vídeos se hace vídeos muy corrados tiene unas ideas increíbles yo he hecho alguno que otro vídeo con su audio muchos de sus audios se han viralizado muchísimo o sea me meo o sea si te quieres reír de verdad Juan Juan te meas y algo diferente y sobre todo que te hay que poner en los de arriba en los puestos de arriba Taña García Taña García es una chavala increíble o sea tiene una cabeza increíble tiene una madurez increíble tiene una forma de hablar increíble su vida hace pensar muchísimo sus vídeos hace que acabe el vídeo y te quedes no tengo palabras o sea te come la cabeza de tal manera que te asustes tío tiene una razón increíble la chavala para decir las cosas de verdad o sea si no conocéis a Taña mirarla porque a lo mejor quien os diga que mirando sus vídeos os abra la mente de alguna cosa que necesitéis alguna aclaración o que alguien os haga un boom en la cabeza y a lo mejor Taña os puede ayudar porque a mí sinceramente muchas cosas me ha ayudado bastante y en el puesto número uno tenía que poner a la élite a la veterana a la princesa de TikTok Moni Smurf Moni Smurf es una de las personas que creo que fue de las cinco primeras personas que conocí en época de musical y os estoy hablando de años atrás en la arena de las transiciones para mí y para mucha gente creo que todo el mundo conoce a Moni Smurf Moni Smurf Moni Smurf y tenía que ponerlo o sea porque es una persona que cuando empecé en TikTok la seguía la seguía y al día de hoy la sigo y me encanta su contenido y bueno gente hasta aquí mi top 5 de cosas random espero que os haya gustado si queréis que haya otro top 5 de otras cosas diferentes si queréis decimelo en los comentarios me molaría que me dijierais vuestros si estáis de acuerdo en algunas cosas que he puesto si vosotros preferís otra otra gente otra serie bueno dejámelo aquí en comentarios si os ha gustado este vídeo dejadme un like y nos vemos la semana bueno no 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 que me voy a la lío luego la lío en toda la semana que viene y no voy a nos vemos dejadme ahí os mando un beso gigante cuidaros mucho todos 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 y nos vemos adiós